que fue protagonizada por los de abajo y que tuvo el 20 de diciembre de 2001 un momento de inflexión que fue el momento de nacimiento de nuestra generación militante de la mía, de los que tenemos 30 y piquito tuvo entre sus brazas el calvario de Maxi Garío, que lo conocíamos más pero también, uno que necesitamos recordar con más frecuencia, el del oso Cisneros que fue asesinado no en el marco de una protesta, sino en el territorio que son las nuevas formas de represión que tiene este sistema a través de su nuevo aparato represivo, de su nuevo aparato asesino que son los narcotraficantes que arruinan a los pibes con las porquerías que les hace tomar y que el oso no solamente enfrentó poniendo el cuerpo, sino poniendo su esfuerzo cada día en el comedor para darles un vasito de leche, un plato de comida y un poquito de amor y a lo largo del juicio vimos muchas cosas la grandeza del oso y de los compañeros y compañeras militantes que sabían que al oso lo iban a matar que lo avisaron, que lo advirtieron que pidieron ayuda y que no fueron escuchados vimos también la miserabilidad de algunos que podrían haber venido a declarar que podrían haber venido a poner la jeta para defender a Luis a Bordón a Alito que estaban siendo enjuiciados no por haber choreado no por corruptos sino por haber garantizado un poquito de justicia para el oso porque fue gracias a esa protesta que el narcotraficante fue detenido y por lo menos cumplió una pequeña sentencia y que no se olvidó la memoria del oso y que no quedó impune y esos compañeros encabezaron una protesta donde no hubo heridos donde no hubo muertos donde no pasó absolutamente nada que ameritase que hoy con tres bypass Luis con quien me he peleado me he amigado me he vuelto a pelear me he vuelto a amigar y me voy a volver a pelear porque no estamos de acuerdo en todo pero Luis está preso por haber puesto la cara por haber puesto el cuerpo y el corazón igual que Lito igual que Bordón igual que los compañeros y compañeras del comedor Los Pibes de la Boca por un militante popular injustamente asesinado y eso se lo respeta se lo defiende y el que no pone la trucha por eso conmigo no está con nosotros no está no es parte del campo popular